El pasado martes, bueno, tuvimos la oportunidad de reunirnos en la Secretaría de Deportes acá de la provincia, bueno, la intención, ya habíamos hecho una serie de gestiones para poder tener una serie de entrevistas y, bueno, el fin de semana nos avisaron que podíamos estar reuniéndonos el día martes ahí en Santa Fe. Así que, como te decía, bueno, tuvimos una reunión muy positiva en líneas generales donde por ahí, bueno, el tema central tenía que ver con retomar un poco las actividades del tiro siempre que se vieron postergadas un poco por toda esta pandemia que es de público conocimiento, obviamente, y bueno, pero más allá de eso también la idea era un poco charlar de temas generales con respecto a la actividad del tiro en la provincia de este deporte, ya que, bueno, son autoridades nuevas que se están haciendo cargo en esta nueva etapa de la provincia. Así que, bueno, la idea era un poco presentarnos, conversar de diferentes temas y un poco las actividades a futuro y temas en generales también, ¿no? Así que, y también tiene que ver, bueno, fueron invitados a Liana Volcar por su condición de representante olímpica en los Juegos del 2018 en Buenos Aires y, bueno, obviamente Alexis con su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que un poco ellos también estuvieron exponiendo y comentando un poco sus inquietudes y sus actividades y, bueno, manifestándoles también, obviamente, la necesidad de ellos de poder volver a la actividad con los entrenamientos en condiciones normales porque lo más pronto posible, porque la verdad que se les hace muy complicado un deportista de alto rendimiento poder llegar a mantener un nivel de entrenamiento deportivo exigente, ¿no? Así que, ya te digo, fue muy positiva la reunión en líneas generales, ¿viste? Bueno, digamos, yo, obviamente, también, si bien soy el presidente del tiro federal argentino de acá, de Suizo, San Carlos, también soy el presidente de la federación, así que, básicamente, la reunión tuvo un poco de carácter federativo como estaba planteada porque la idea es, nuestra federación, bueno, nuclea a un grupo de instituciones que están vinculadas a la actividad del tiro, así que, bueno, la presentación que se hizo tenía que ver un poco a nivel federativo y, bueno, de paso, bueno, también se aprovechó la oportunidad de comentarles también un poco lo que es la actividad del club, propiamente dicho, de San Carlos Sur, ¿no es cierto? Así que, así aprovechó un poco esa la oportunidad. Y la verdad que la respuesta, la reunión fue muy positiva. La secretaria Claudia Giacone realmente se mostró muy interesada en diferentes temas, en diferentes actividades. Se habló mucho de la actividad de los chicos, fundamentalmente en la etapa de iniciación, que es un proyecto en el cual nosotros vinimos trabajando hace muchísimo tiempo también y apoyando como federación. Y, bueno, y obviamente también, como un poco el tema central de lo que hablábamos también, la idea fue charlar un poco y ver la necesidad de poder retornar a las actividades, básicamente apuntando a lo que es la parte de entrenamiento. Motivo de ello es que se le entregó, se le hizo entrega de un protocolo a nivel general que se armó en forma federativa, donde abarca toda la situación general de un polígono, desde el momento en que se llega hasta los empleados, todo lo que implica el movimiento de un polígono. Y junto con eso, también se agregó una serie de normativas que están apuntadas ya en un caso particular, digamos, para ir para la misma provincia nuestra, la de Santa Fe, puntualmente, con una serie de puntos donde hacíamos una exposición de los cuidados y todo lo referente que sería necesario, así que fue otro junto que les entregamos. Así que, bueno, la idea, como te decía, digamos, basada fundamentalmente en que el deporte del tiro, así como otras actividades también deportivas, su condición particular de ser un deporte individual, sin contacto físico, donde los equipos son de uso personal únicamente, no se comparten absolutamente nada, y teniendo todas las condiciones de seguridad, higiene, y respetando los protocolos vigentes para toda esta pandemia, te diría que prácticamente la posibilidad de contagio sería casi nula, digamos, o en el caso específico de nuestro deporte, como algún otro deporte más, ¿no?, que son fundamentalmente los deportes individuales y que no son de contacto. Así que, en líneas generales, se habló todo esto, ellos están reuniéndose también con varias federaciones de diferentes deportes para evaluar una situación general, y a partir de ahí, con el gobierno provincial, tratar de tomar una decisión puntual o particular, teniendo en cuenta las distintas actividades de los diferentes deportes, ¿no? Así que, bueno, quedaremos un poco a la expectativa de ver cómo se desarrolla y transcurre todo esto, pero, bueno, evidentemente hay una buena predisposición y una buena voluntad de parte de todo el equipo de la Secretaría, así que, bueno, quedamos realmente bastante conformes con esta charla y esta visita que tuvimos, ¿no? No, básicamente el protocolo puntual que nosotros juntamos, también que estaría apuntado un poco a la actividad de la provincia, o los polígonos de nuestra provincia, tiene que ver con, fundamentalmente, que estamos hablando de una habilitación para lo que serían únicamente los entrenamientos, como cosas en puntos importantes, no estaría contemplado la realización de ningún tipo de torneo, ni nada que se le parezca, sino, fundamentalmente, el objetivo es tratar de volver a un ámbito para poder llevar a hacer adelante todos los entrenamientos de alto rendimiento, y, bueno, y obviamente, por su condición particular que tiene el tiro, está la posibilidad de que cada tirador se pueda distanciar un metro y medio, dos metros, lo que fuera necesario, y trabajando como un máximo a la 50% de la capacidad, que es un, para que tengas una idea, el polígono de San Carlos tiene una capacidad de 15 líneas, para 15 tiradores, o sea que tranquilamente, podría estar tirando como un máximo de 7 tiradores, que nunca se van a juntar 7 tiradores, o sea que, realmente, como te decía, la situación para volver al entrenamiento es prácticamente, sería ideal, porque el riesgo prácticamente es muy poco, ¿no? Y, obviamente, como principal medida, ¿no?, que es lo que ya todo el mundo, ya es algo que ya está un poco preestablecido, todo lo que son los cuidados que se deberían tener, ¿no? Obviamente, el ingreso al polígono, respetar las distancias, las, el sistema de higiene de los baños, bueno, los barbijos, y toda una serie de condiciones, que ya son habituales, un poco de uso general, y que respetan las distintas actividades, ¿no?, son la parte de comercio, lo que fuere, ¿no? Así que, realmente, creo que las condiciones estarían dadas, como para poder retomar, sin ningún tipo de riesgo, esta actividad, y donde, obviamente, no estamos hablando que el polígono estaría también abierto al público en general, sino únicamente para los que serían los deportistas, y el entrenador que lo pueda acompañar, respetando las medidas también, ¿no? O sea que, no estamos hablando de una apertura masiva, donde pueda estar circulando muchísima gente, ni nada que se le parezca, ¿no? Y, fundamentalmente, también, algo puntual, en el caso, siempre hablando de la provincia, ¿no?, de Santa Fe, también, la idea es que no haya intercambio de deportistas de otras provincias, que en esta primera instancia, pudieran venir a entrenar a San Carlos, como, supongamos, que se habilita el polígono de San Carlos para entrenar, estamos hablando de su posición, ¿no?, que por ahí pueda venir gente de otras provincias a entrenar a este polígono que estaría habilitado, supongamos, ¿no?, siempre hablando así. Bueno, eso estaría totalmente, no estaría contemplado, estamos hablando de que el polígono podría concurrir únicamente los socios y las personas que son habituales de concurrir, los deportistas de la institución, propiamente dicho, no habría un intercambio con otras instituciones y todo esto que le parezca, por lo menos, en esta primera instancia, ¿no? No, yo creo que, digamos, de fecha no se habló, obviamente, ellos tienen ahora una serie de reuniones con la parte sanitaria de la provincia, con los referentes, y, bueno, donde van a plantear un poco las distintas alternativas de los distintos deportes, ¿no? Seguramente cuando se toma la decisión no va a ser una decisión general porque yo creo que va a estar planteada un poco en función de los riesgos de cada deporte que puede tener incidencia, ¿no? Así que yo creo que, bueno, las condiciones están dadas que si esto se llega a retomar, seguramente el tiro va a estar dentro de una de las primeras instituciones a ser habilitada, a poder retomar, aunque sea la parte de entrenamiento. Yo creo que esa es la expectativa y que se va a resolver, esperemos ahora, en un mediano plazo o en un corto plazo.